Vialidad Campus Sendero. Los accesos de Vialidad Matutina en Campus Sendero son cuatro. Dos entradas para autos y dos para peatones. Las entradas peatonales. Una entrada se encuentra ubicada en Avenida Camino Real con horario de 7 a 7.30 am. La segunda se localiza sobre la lateral de Avenida Sendero con horario de 7 a 7.40 am. Las entradas para autos. El ingreso a Drop-Off 1 es por la lateral de Avenida Sendero o también conocida como Entrada Principal con su apertura a partir de las 7 am. El ingreso en Vialidad Matutina a Drop-Off 2 localizado en Planta Alta se hará por Avenida Camino Real con horario de 7.30 a 8 am. Para un tránsito más fluido contaremos con personal de apoyo supervisando los accesos al colegio. Respetemos la entrada y salida de las colonias aledañas y procuremos ceder el paso a los vecinos. Cuando el vehículo llegue al Drop-Off, el personal de apoyo tomará la temperatura antes de que bajen del vehículo. Si esta es mayor a 37.5 grados centígrados, no podrá bajar del auto. El alumno deberá descender por su propia cuenta. La asistencia para abrir la puerta del vehículo se brindará únicamente en los grados de Nursery hasta primero de primaria. En la hora de entrada, el alumno puede descender en cualquiera de los Drop-Off de su campus, pero en su salida es importante que haga la fila en el Drop-Off que le fue asignado. Al momento de recoger a un alumno, nuestro personal escaneará el código QR y éste enviará una notificación a la maestra de la llegada del padre de familia y así dar la instrucción al alumno que puede abandonar el salón. En el caso de recoger a más de un hijo, deberá buscarlos en el Drop-Off del hijo menor. Campus Sendero. ¡Bienvenidos!